Está confirmado, hay una disposición que bueno entró en vigencia en esta semana o sea cuando las cédulas verdes no van a tener vencimiento para nadie antes vencían para los terceros o sea si una cédula verde no estaba vencida cualquier persona podía conducir una vez vencida solamente el titular es por eso que existía la cédula azul o la autorización ante el escribano que también tenía validez ahora a partir de esta disposición dejan de tener vigencia lo que no quiere decir que las camineras no las van a aceptar o sea se la van a seguir aceptando no te la van a pedir si vos la tenés va a tener validez o sea porque como era teníamos una sola cédula de identificación del automotor a nombre del titular y cédulas de autorizado o va a poder llegar esa cédula que si tiene vencimiento no debieran fijarse porque es como que ahora va a tener vigencia o te van a aceptar la cédula azul eso se va a ir licuando con las transferencias y en ese momento de cuando se haga una transferencia bueno la adquisición de un vehículo vos vas a tener la posibilidad de pedir una sola cédula o duplicados también porque también es cierto claro se generan pero eso seguramente va a tener su costo eso lo van a saber bien los registros y a su vez en la aplicación Mi Argentina que ahora si vamos te aparece que sos un autorizado a conducir la persona que es titular va a poder hacer una gestión que no desconozco como va a ser para que también la cédula del automotor le salga en las personas que yo quiero autorizar es una gestión que la va a tener que hacer el titular y va a aparecer en la aplicación Mi Argentina para que también esté en ella porque va a ser obligatorio aceptarla que en algunas provincias no la aceptaban a lo que es en manera digital sabemos que creería que a partir de ahora la van a tener que aceptar en todas las provincias en muchas solamente te aceptaban la física entonces ese titular va a poder hacer un trámite a través de la aplicación Mi Argentina para que como te aparece la cédula azul te aparezca la cédula de identificación del automotor pero bueno eso ya será más adelante ya veremos cómo va a ser entonces cualquier persona puede transitar por el territorio argentino en un vehículo con la cédula del titular del titular o en su defecto también la azul que va a tener vigencia aquellos que ya tienen tarjeta azul no es que deja de tener vigencia sino que la pueden seguir utilizando exacto